Lo que se hizo ayer fue formalizar una extensión, una prórroga, una ampliación de lo que se viene trabajando en rehabilitación urbana. Es un convenio que hace algo más de un año se viene trabajando, buscando la redacción, el momento, con el Ministerio de Vivienda. Y bueno, ayer fuimos por otros temas al Ministerio y justo ya que estaba listo se firmó. El convenio implica, más o menos, son dos partidas de algo más de 24.000 UR, aproximadamente 160.000 dólares, que van a engrosar, digamos, lo que es ese programa de rehabilitación urbana, que ya tiene unos cuantos años en el departamento y que se viene realizando, se viene ejecutando con total éxito. ¿Permitir que más familias puedan acceder, o sea, otorgar más créditos? Y eso es prácticamente como para 200 créditos más, sería suficiente. Van a estar principalmente, digamos, pagando esos créditos para lo que son los llamados del año que viene. Lo que tenemos en este año ya venía cubierto y bueno, nos da tranquilidad, digamos, un par de años más de continuidad de este programa. Estamos hablando de los llamados tanto de Paisandú como también en el interior. Sí, tanto para Paisandú, para Guichón, como para Quebracho. Habrá que ver un poquito si no terminamos saturando, digamos, Guichón y Quebracho, pero eso habría que, lo vamos a ir estudiando en la medida de que se vayan ejecutando lo que son estas solicitudes de crédito.